Gracias por darme la salvación Gracias por cambiarme el corazón Jesús no quiero ser hipócrita, sácame esta malgura Quiero llegar arriba y no quiero estar en oscura Rota esta mi armadura, hazme nueva criatura Recuerdo a papá y mamá peleando, borra esta basura Podría ser un libro con las cosas que pasé Ahora me ves normal, pero si supiera usted Muchas veces en un desierto buscando saciar mi sed Días he pasado sin tener nada para comer El hogar no era normal, tus padres se divorciaron No es fácil, a mis once los míos se separaron Me gustaría tener una familia igual que a ti Y me duelen mucho cuando pienso que no fue así Las lágrimas dañan lo que escribo en el papel con el lápiz No quiero ser así, quiero ser sano, pero no es fácil A Dios le pido que en mi corazón no haya rencor Pa' que entonces realmente haya lugar para el amor Gracias por darme la salvación Gracias por cambiarme el corazón Por vivir lo que he vivido, si no fuera por eso no te hubiera conocido Gracias por darme la salvación Gracias por cambiarme el corazón Por vivir lo que he vivido, si no fuera por eso no te hubiera conocido Herido, maltratado, utilizado, mi estima golpearon Pero qué sería de mí sin tu mano amado Me encontraste, me limpiaste, porque me amaste demasiado Y hoy mido con alegría mi pasado Sé que ayer nada podía hacer La verdad me encontró y pude volver a nacer Cómo pagar si sé que no voy a poder Cómo llorar o reír sin recordar que vivo por él Ya no es solo alegría, no es mentira ¿Quién diría que siendo yo tan malo, un ser tan bueno me amaría? Por su amor libre del sistema opresor Viviendo por fe pues me sacó de mi área de confort Hoy el Señor es mi gozo y mi cura Cada día en mi vida es día de aventura Porque la aventura de la fe es emocionante Gracias a él y a su amor gigante, bro Gracias por darme la salvación Gracias por cambiarme el corazón Por vivir lo que he vivido, si no fuera por eso no te hubiera conocido Gracias por darme la salvación Gracias por cambiarme el corazón Gracias por cambiarme el corazón Por vivir lo que he vivido, si no fuera por eso no te hubiera conocido Un corazón sin record es lo que quiero Un corazón sin record es lo que quiero Un corazón sin record es lo que quiero Un corazón sin record es lo que quiero